... ... ... ... Yo soy Rodríguez Moreno ¿Dónde nació? Yo nací en Arjona, Bolívar ¿Cuáles fueron sus inicios de la música? Bueno, mis inicios de la música comencé cuando Lucho Rodríguez mi hermano tenía una orquesta aquí en Barrentilla y yo tocaba apenas Bumboes Mi hermano Efraín, que también murió, tocaba las congas, pero cuando mi hermano Efraín quedó atrasado con la batería, le dije que se quedara con las congas y yo se quedara con los compares, y así comencé yo a correr con el orquestero y yo lo dormí, el timbales. ¿Cómo es la historia del ritmo Merecumbe? ¿Quién creó el Merecumbe? Pacho Galán grabó Cosita Linda en Bogotá, con unos músicos del interior, el baterista que sabía, le decían el negrito Viroli, pero resulta que él tocó, Cosita Linda lo tocó como si fuera un porro, con ritmo de porro, cartagenero, pero Pacho Galán no quedó muy conforme, cuando vino Arranquilla y dice Pacho Galán, ese ritmo no me gusta del Merecumbe, porque me lo está tocando como porro. Conmigo te autorizo a ti, a ver, que se compula, para hacer el ritmo original. Le digo, bueno Pacho, permítame 10 minutos, estamos en el disco tropical, permítame 10 minutos y le voy a hacer la combinación, le dije a mi hermano Efraín, hazme la tumbadora. Pin y pin, 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 pin. Cuando Pacho Galán escuchó esa vaina, me dijo, carajo, ese es el ritmo que tú debes hacer, el Merecumbe va a quedar bautizado con tu originalidad, y él no lo autoriza. Se caminaron todos los Merecumbés de Pacho Galán. ¿Ustedes se acuerdan qué año fue eso, maestro? No, no me acuerdo. A partir de ahí entonces revolucionó la música costeña, el Merecumbe. No sé si en esa foto está la fecha, pero no sé. Exactamente. Bueno, maestro, una preguntita. Eso fue en la década de los 50. El Merecumbe, maestro Pacho Galán, ¿qué quería decir con Merecumbe? ¿Qué es Merecumbe? Merecumbe quiere decir merengue y cumbia. El merengue y vallenato. Metía cumbia y metía merengue. Ya, maestro, pero si el merengue y vallenato es a seis octavos, o sea, por ejemplo, lo de Huitrago es... Claro, pero para yo se le ocurrió decir merengue, cumbia. La cumbia la meto yo aquí, en los timbales. ¿En dónde va la cumbia aquí en el timbalo, maestro? ¿En qué parte? Y la conga, ¿cómo iba con esto? ¿Cuántas congas iba? ¿Una o dos? Una sola. Una sola tumbia. El hijapacho, el Merecumbe tiene que tocarse con una sola conga con este ritmo. Y eso fue la definitiva del Merecumbe. ¿Su hermano, cómo se llamaba? El que tocaba la tumbadora. Efraín Rodríguez. ¿Él fue quien compuso, quien inventó ese ritmo, ese patrón de la conga? No, yo le dije. Efraín, hazme este ritmo aquí en la conga. Pero ya fue a mí. ¿Y el Merecumbe, qué más llevaba? ¿Guira? ¿Ah? El Merecumbe, en la percusión, ¿qué llevaba? ¿Timbal? ¿Una sola tumbadora? Sí, una sola tumbadora. A veces la metían guira, a veces la metían maracas. ¿Sí? Ya. Maestro, pero qué cosa tan rara. O sea, el Merecumbe, quiere decir... Merengue, merengue colombiano, merengue vallenato y cumbia. Pero el merengue no tiene nada porque el merengue es asesos octavos. Sí, sí. ¿Cómo cómo cómo? Y el pancho. Ah, ya. Pero en realidad no tiene nada de merengue. Sí. Ah, ya. Y ahí quedó, se expandió a Venezuela y a otros. ¿Lo cogieron? Este ritmo del Merecumbe, el único que me lo tocó exactamente fue la orquesta de Porfi Jiménez, en Caracas. Y por qué, maestro, ellos vinieron donde usted les enseñó? No, porque estaban las grabaciones de Pacho Galán en Caracas. Nosotros hicimos dos long play allá en Caracas. Noches de Caracas. Noches de Caracas, sí. Con Nelson Pinedo, Víctor Piñero, a los Monterrey. Maestro, ¿cuándo aparece el tukituki? Ah, el tukituki. Dice Pacho, dice Pompilio, ¿qué se te ocurre a ti el tukituki? Digo, Pacho, por la palabra tukituki, tukituki. Yo hice. ¿Ustedes lo tocaban en el timbal o en la batería? Los timbales nada más. O sea que en la batería, la orquesta de Pacho Galán no tocaba batería, para los porros. Sí, yo le metía el bombo a los Merecumbe también, pero no se escuchaba mucho en las grabaciones. Ah, o sea, usted le metía bombo al Merecumbe. Claro. Pero para apoyos, ¿no? Para apoyar. ¿Usted por qué metió este golpe ahí? Eso como tiene que dar algo con el cha-cha-cha. Sí, porque me gustaba, me gustaba esa idea. ¿Cuál de todos se pegó más? Me imagino que el Merecumbe. El Merecumbe fue lo único que pegó. El tukituki en el segundo plano. Después, el chiquichá. ¿Cómo es el chiquichá? El chiquichá es como si fuera una marcha. El chiquichá. ¿Usted tocaba el chiquichá en el timbal, no? Sí, el timbal nada más. ¿Cómo iba la conga, maestro? La conga en el chiquichá, ¿cómo iba? Bueno, solo va a... ¡Tum! 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 ¿Quién se creó el término chiquichá? ¿Ah? ¿Quién fue el inventor del término chiquichá? Yo, Pacho Galán. Pacho Galán. Pacho Galán dijo, compilio, ponle todo el ritmo. El ritmo este que estoy tirando yo aquí, hoy quien yo le puse al chiquichá. ¿Pero de dónde sale esa palabra chiquichá? ¿Eso qué es eso? Pues, vainas de Pacho Galán. Vainas de Pacho. Ajá. O sea, que en la década de los 50, este maestro Pacho dijo, bueno, como en Cuba están creando ritmos, nosotros también vamos a crear nuestro ritmo. Sí, sí, claro, así es. Sí. Y el Tukituki fue una belleza, pero no caminó tanto como el Merecumbé. Sí. Que por eso yo le puse las dos campanas. ¡Tum, tim, tum, tim, 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 tim. ¿Y el Tukituki cómo va la conga de tumbadora en el Tukituki? Ya. ¿Y la conga cómo va en el Tukituki? ¿Cómo iban en el tuqui tuqui, la conga? Bueno, un solo golpe. Ah, como huaracha, como si fuera un son.